Sigue la fiesta, sigue el sentimiento peruano en la voz de Lourdes Ramos Posquenuina Con cariño y audios, Cañete Que bonito se baila y goza en todo Guarán Una noche cualquiera me ha bastado en la vida Para darte mil besos y saber que eres mío Yo no necesito de noches de luna, ni de un cielo claro Un rey grande siempre con muchas estrellas Yo para quererte y tú para que me quieras Me basta una noche, una noche cualquiera Cuando ya no me ames, cuando no estés conmigo Nos diremos adiós, nos diremos adiós Una noche cualquiera Ay corazón Y nos vamos a Lourdes Ramos Para la gente hermosa de Canta Guarochirí Donde mi amor se hizo pedacitos Para los amigos de Cañete Y todo guaral ¡Como gozan y bailan con Lourdes Ramos! ¡Dale! Una noche cualquiera Una noche cualquiera me ha bastado en la vida Para darte mil besos y saber que eres mío Yo no necesito de noches de luna, ni de un cielo claro Un rey grande siempre con muchas estrellas Y yo para quererte y tú para que me quieras Me basta una noche, una noche cualquiera Cuando ya no me ames, cuando no estés conmigo Nos diremos adiós, nos diremos adiós Una noche cualquiera Aunque te vayas, aunque te alejes Siempre mis versos escucharás A veces tristes, otras alegres Pero cantando siempre estaré Una más Aunque te vayas, aunque te alejes Siempre mis versos escucharás A veces tristes, otras alegres Pero cantando siempre estaré Vamos ahora ¡Eso! ¡Qué bonito! Esa vueltecita, esa vueltecita en un res ¡Echa, echa, 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 echa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale, dale! ¡Salud! ¡Andy Chica! ¡Y nos vamos a Guantabelita! ¡Gosta de mi cara! ¡Eso! Llegamos A Guaraz ¡Qué bonito se baila y se goza! En el callejón de Guaylas Callejón de Conchucos ¡Reguay! Así se baila Así se goza Así se mueve Así se pisa ¡Y esa chinturita! ¿Cómo gozan las mujeres? ¿Cómo se lucen las mujeres ahora? ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Una huya las mujeres, una huya! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Eso! Los que aman Saben amar Y dejan amar Vamos a cantar todo el Perú Con el estilo original De Lourdes Ramos ¡Bosquetuina! No puedo Nunca logré Olvidarte No puedo Nunca logré Olvidarte Más y más te voy queriendo Más y más me vas odiando No comprendo No comprendo Cómo te amé Sin saber si me querías Más y más te voy queriendo Más y más me vas odiando No comprendo Cómo te amé Sin saber si me querías Más y más me vas odiando Ya me voy Nunca volverás a verme Nunca más Ya me voy Nunca volverás a verme Adiós amor La única forma que lograría Para olvidarte de aquel momento Feliz, contentos que hemos pasado Y las traiciones que me hiciste La única forma que lograría Para olvidarte de aquel momento Feliz, contentos que hemos pasado Y las traiciones que me hiciste Para ti con mucho cariño Julián Ramos Obdulia Trujillo Y nos vamos a Huaraz Llegamos a la provincia de Huari Para todos los postorinos Qué bonito Chau Lo cantamos a viva vosotros Por el camino que voy En mi pensamiento estás Amor Por el camino que voy En mi pensamiento estás Cuando miro un chiquillo Cuando veo un flaquito Que se parece a ti Triste me pongo a llorar Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Cuando veo un chiquillo Cuando veo un flaquito Que se parece a ti Triste me pongo a llorar Eso yo no sé por qué Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será ¿Por qué será? Ay corazón ¿Qué sucede? Arriba los amigos de Pararín Para la familia de Pamones Con cariño Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo pena Tengo pena Tengo miedo Tengo miedo Que no vuelvas Yo lo quiero Y no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón Y mi amor Y desde que se fue Y desde que se fue Yo canto mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Cómo no sé llorar Cantando lo perdí Cantando lo perdí Porque no sé sufrir Y cantando es de morir Seguimos Ay, ay, ay Tomando mi cervecita Yo te conocí Uy, no Tomando mi cervecita Te entregué mi corazón Suele pasar Suele pasar Y es que con la chelita Todo pasa más rico Lourdes Eso Ahora todo el público Lo cantamos a viva voz Suena y dice Así Tomando una cervecita Yo te conocí Media borrachita Te entregué mi amor A la medianoche Voy a regresar Delante de tu mamita Te voy a llevar Si tu padre, madre Vale más que yo Te diera un abracito De felicidad Llorarás mi ausencia Llorarás por mí Mañana cuando me vaya Voy lejos de aquí Dos Sal a tu puerta Cholito Sal si sabes amar Aunque tus padres no quieran Sal si sabes amar Toma Sal a tu puerta Negrito Sal si sabes querer Aunque tu padre Y tu madre no quiera Sal si sabes amar Sal a tu puerta Una hora Ahora sí, ahora sí Y todo el público Queremos ver a los que más bailan Ya saben, ya saben Así, así Así, así Y ahora zapateando Ey, ey, ey Yo voy contigo Llorres Ahí, vamos Yo quiero bailar contigo A ver Un jauquino o una ancashina Vamos a ver Y dos Espaldita, espaldita Una más, una más Arriba lo que quieres Dos, dos Dale Llorres, 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 Llorres ¡La voz genuina! Ahora, esto Llorres Ramos Uy Pegadito entonces Ya no pueden los varones Ya no pueden los varones Hasta la muerte Eso Dale Eso Dale Y con toda la fuerza musical ¡Arte! ¡Producciones! ¡Y tú soy Cusum, Perú! ¡Gordel aplauso! ¡Qué bonito! Para nuestra voz genuina ¡Muchísimas gracias! ¡Lurde Ramos!